Las personas y organizaciones abacofirmantes queremos hacer llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso por olvidarnos en estas horas de dolor y de ronca para nuestro pueblo. Las recientes inundaciones son acontecimientos de una gravedad tal que han afectado a cientos de miles de familias y posibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y recursos, causándoles daños irreparables a la vida y que comprometen sus posibilidades de supervivencia. Esto constituye una catástrofe y afirmamos que toda catástrofe es social, por ello implica un desafío que no podemos ignorar, mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria de nuestro pueblo. Intentando afrontar ese desafío del primer momento, con nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido constatar la ausencia del Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad de respuesta y el abandono de sus obligaciones esenciales. La reacción masiva y solidaria de los trabajadores, de sus organizaciones, así como de una inmensa red de organizaciones populares de todo tipo, es el único dato alentador en este trance y pone de manifiesto de un modo dramático la necesidad de que el Estado en todos sus niveles asuma sus responsabilidades. La solidaridad popular puede organizarse, como se demuestra día a día, pero jamás podrá reemplazar al Estado. La indefensión social de los miles de afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables, como alimentos, agua potable y refugio, debe ser provista por el Estado y debe hacerse de un modo inmediato y las soluciones de fondo que requieren la articulación de toda la sociedad también debe ser conducida por el Estado. Solidarizarse es comprometirse con los derechos de las víctimas. Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer compromiso es con los derechos humanos individuales y colectivos de las víctimas. Pero si de derechos se trata, lo primero que debe quedar en claro es que a los ciudadanos nos corresponde organizar y defender nuestros derechos dentro del marco legal. Pero es el Estado el responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes, sin extensión. Desde esa convicción queremos compartir algunas reflexiones sobre las causas de lo ocurrido e invitar a todos a pensar en las cosas que, en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras tormentas que inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes. El modelo no es inocente. Un modelo de desarrollo basado en la apropiación del territorio expulsa a las poblaciones y la desplaza hacia las concentraciones urbanas. Así el esquema de agronegocios extiende sin límite las superficies cultivadas de soja, avanzando sobre las comunidades, los campesinos y los pueblos originarios, destruyendo los bosques naturales y degradando los suelos. Un modelo minero de grandes explotaciones que destruye montañas enteras junto con sus ecosistemas. Un modelo energético extractiva que, además de agotar la reserva de hidrocarburos, ahora también pretende experimentar con tecnologías altamente contaminantes de suelo sin agua. El parque y un modelo industrial basado en sectores como la automotriz, con sus vinconociones con el consumo de combustible y con el desarrollo de carreteras para el transporte de personas y mercancías, terminó alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense. A esto se refieren los espartos cuando hablan de fenómenos que son inusuales. En relación con el pasado, pero que han venido para quedarse. Un modelo de desarrollo urbano planificado, donde la especulación inmobiliaria con escasa regulación y control estatal que prioriza la construcción en la altura sobre los espacios verdes, los barrios privados construidos sobre humedales, los megacentros comerciales, el asfalto urbano y el trazado de rutas terminó saturando los desagües, reduciendo la superficie de absorción del agua y en definitiva aumentando la posibilidad de graves desastres ambientales con motivo de las lluvias. Como botón de muestra de los efectos de este tipo de desarrollo urbano, señalamos que semejantes cantidades de milímetros de lluvia se precipitaron en localidades como Bragado o Julín y el impacto no fue el mismo que en concentraciones urbanas como Buenos Aires o La Plata. Invitamos a toda la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en los modelos económicos y de desarrollo urbano que han conducido a esta situación, no como un contrafunto ideológico, sino como una necesidad vinculada en los desastres naturales y sus consecuencias. La destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es necesario cambiar el rumbo. Se necesita otro modelo económico y otro modelo de desarrollo urbano que sean compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras generaciones. La Administración Nacional de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipal de La Plata no han puesto límites a esos modelos. Por el contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones. Prueba de ello son el dictado en normas como la reforma del Código de Planificación Urbana de la Ciudad de La Plata del año 2010, el paquete de leyes aprobadas por la legislatura corteña en noviembre del 2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que apoyan al Gobierno, a la Ciudad y al Gobierno Nacional. El hecho de que este último no aplique la Ley de Glaciales, el desfinanciamiento de la Ley de Bosques, el impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no convencionales y a la instalación de plantas productoras de semillas por la Múltima Nacional Monsanto, entre ocho otros muchos ejemplos. Falta de prevención. La planificación y ejecución de planes integrales de infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de revertir las consecuencias de un modelo perverso, constituye la principal herramienta de prevención y su responsabilidad indelegable en el Estado. Denunciamos la falsedad de los argumentos en el sentido de que todo lo que se hace es poco, cuando los presupuestos de las jurisdicciones afectadas demuestran que no se están ejecutando todas las partidas previstas en este tipo de obra. El deber irrenunciable de las administraciones planificar y regular la prevención de los efectos que ese modelo inevitablemente produce. Las trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la provincia de Buenos Aires y 6 en la ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado, demuestran que ni al Gobierno Nacional ni al Gobierno de la provincia de Buenos Aires ni al de la ciudad de Buenos Aires cuentan con planes de contingencia frente a fenómenos que son previsibles. No hubo sistemas de alerta temprana, ni centro de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la ciudad de La Plata, ya desde 2007, existen informes elaborados por la Universidad Nacional de La Plata que advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras necesarias. Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno del cambio climático, que lejos de expulsar, expulpar a las autoridades, acentúa sus responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse imprevisibles. invitamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones populares a fomentar el más amplio debate social en la materia, pendiente a obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas. reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar medidas en ese sentido y al Parlamento Nacional, a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires a que sesionen de forma inmediata para dictar las normas que correspondan, para facilitar el esfuerzo social que se requiere. No admitimos como argumento para no avanzar la supuesta inexistencia de recursos presupuestarios cuando se sigue pagando religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a pesar de que el sentido común y sentencias judiciales así lo ordena. Convocamos a todas las organizaciones de trabajadores, estudiantiles y de derechos humanos, partidos políticos e intelectuales a permitir abiertamente estas ideas, a proponer otras que buscan los mismos objetivos y a comprometernos todos juntos para que se concreten. Por todo lo puesto, las organizaciones firmantes que estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento nos convocamos y convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo a funcionar en forma de asamblea permanente para la coordinación y organización de la lucha por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta emergencia, exigiendo que el Estado en todos sus niveles se haga cargo de sus responsabilidades sin más excusas ni dilaciones. Proponemos para ello desplegar actividades en tres planos. Primero, poner a disposición de los hogares afectados por esta catástrofe la implementación territorial de nuestras organizaciones para asistirlos en la articulación de todas las iniciativas, reclamos, presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones, medidas de lucha y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de la demanda a las autoridades de cada jurisdicción. B, poner a disposición de este objetivo toda la inserción institucional de nuestras organizaciones, en particular las representaciones en ámbitos legislativos nacionales, provinciales de las ciudades de Buenos Aires y municipales para trabajar coordinadamente, exigir el funcionamiento a pleno de esos ámbitos y el tratamiento urgente de las iniciativas pendientes a dar solución a esta emergencia y abordar los temas de fondo. Seguir poniendo todos nuestros esfuerzos en las acciones de solidaridad popular, incrementando los niveles de coordinación entre todas nuestras organizaciones, en áreas tales como donación y reparto de bienes, asistencia jurídica, asistencia psicológica, para lo cual ponemos a disposición de todos un listado de puntos de concentración de las diferentes tareas en diferentes puntos geográficos. Bien, este es el documento que se ha consensuado y que acabo de dar lectura que es la autoconvocatoria multisectorial. Muy bien, y ahora